Capital, Las Palmas, la ciudad, y después de todo son barrios Ah, vale No somos tan antiguos, coño Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Sí, ahora te aviso que estamos haciendo lo del arma de la estación secreta Vamos a ver si la sacamos Pua, pero pasamos el ejido de downtown, pero bueno, si cierra para allá mejor Bueno, bueno, cierra bien, entre comillas Te digo que te vas a tener que poner, quien quiere que lo haga, alquileres, ¿no? Ayuda a conseguir la brúe de la estación, pero pedí presupuesto Cojo 5 euros cada 5 minutos, hay unos minutos Que me caliente mucho la cabeza Yo no lo sabía, si no me lo veías a ese ayer, no sabía que se podía conseguir A ver si se Armin, cuando estés, avisa, bro Armin, cuando estés, avisa, bro ¿Ves a gente? No, no veo a nadie Vale, detrás tuyo hay uno, debajo mí hay otro Por eso no da tiempo a entrar, ¿no? Sí, sí, da tiempo Viene un Eli también 2179, ¿no? Sí Cuidado que viene un Eli, ¿eh? Y el Eli tiene pinta de que va reno tenso para allá Sí, mira, va el Eli Espérate, no cierre, no cierre, no cierre, no cierre No, 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 no Cierra, cierra Mira 2179, cerrado Cubre Medalla más uno Venga, medalla Agra, tiradero Un momento, menos dos Vale, medalla es cinco Cinco Sí Vale, la mano que está a tu izquierda La mano Que es la misma, ¿no? No, el otro, el otro El otro va a extraer Tres más uno, cuatro Vale, el monumento, ¿lo tienes al lado? Cuatro Cuatro menos dos, son dos Cuatro seguro El monumento, el edificio negro El edificio negro Nueve ¿Cuánto? Nueve Vale, y el bolso que está aquí en la puerta principal Espérate que no me ha dejado Cinco Vale, repíteme mano Mano, otra Vale, y monumento Monumento, cuatro Cuatro menos dos Vale, y el bolso Cinco Cinco ¿Y por qué no me deja? Vamos a ver, la mano que hay dos ¿Y la de rubio? Eh, sí Cuatro Cinco Cinco No Sí Lo hice justo antes de morir, loco Hostia, que caña, tío Vamos a la estación, rápido Coge algo de arma Tengo una nomás Toma 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 Toma, toma, toma Toma placa, toma placa Toma placa Joder Nada de vida nos quedamos Vamos, que viene el tren A ver No, se fue Bueno, tranquilo, tranquilo No hay presa Nos pilla bien Me he perdido, tío Abajo, abajo Y chila, dale, dale Cuenta, venga, vamos, chicos Ahora es que no nos maten Joder, tío A nada de vida nos quedamos ¿Eh? ¿Sale? Aquí, aquí Es este tren Eso es Ah, yo no escucho arme Apagalo, no Tengo silenciado Ah, lo tengo silenciado Ahí cuando estábamos haciendo Eh, le damos tuyo dúo Mientras Arme, ya vamos Estamos haciéndolo del arma Yo también quiero hacerla, tío Yo también quiero hacerla Por eso Tú, Raúl ¿La has hecho ya? Ah, coño, güey Nah, pues Ahora la hacemos Ahora la hacemos Ahora la hacemos Vale, por favor Yo la quiero hacer, tío Ayer lo hice con el cruje Y hoy me toca con el amigo Y después con ustedes Dos también Dos amigos más ¿La conseguiste? ¿La conseguiste? Sí, sí Yo la quiero hacer Yo no la conseguí Ya he dicho La tiene y lleva al pobre Toda la mañana Para conseguirme la vida Madre de suyo Intentándola conseguir Agáchate, agáchate Para que no te vea la cabeza Nada, va a llegar a la estación Agáchate Hostia, una placa No, no, esta no es De aquí vamos ahora A estación de tren A gemela Y a aeropuerto Y a aeropuerto Cargaje Nada, una vez Estemos en estación de tren Me quito las armas Y voy a puño Directo a abajo Para intentar llegar Y es porque se me levanta Siempre, siempre Siempre llegando a una estación Se te levanta Vale, gemela Y las siguientes aeropuertos Habrá gente esperando Posiblemente Por eso yo me suelo Y antes de cerrarse la puerta Salgo Para que se piensen Que no hay nadie Vale, vale No salgo con la misma Si no Vale, estamos aquí ya ¿Está? Sí, sí, es esta A ver si hay gente No, no hay nadie Vamos Cubre Ok, lo tengo Vamos, cubre Que es el tren que viene ahora Mira, una placa Cuidado las escaleras Si las tengo pichadas Vale, ya Me quito estas armas ya Y ve la piña Que llego antes ¿Mantenimiento? Sí, es este Vamos, yo muero Ah, sí, ya, sí Ya, sí Ya, tú me quedas puño ¿No? Ah, me quedas puño Sí, que corres más Vale Tú lutea Y yo coge la Bruin Venga, venga, venga Y la partida Hay que ganarla, eh Vale Mira la Hostia Me equivoqué Es la otra Ah, mira Tengo la máscara Esa que aguanta Venga, tú luteando Todo esto Te caes Aquí hay un montón de cosas Mira, otra máscara Cógelas Mírala aquí Ven, corre, corre, corre Cógelas tú Va a tener que cruzar No, no, el tren Se baja contigo Ah, vale Mira la ahí Esa, esa, esa Esa, esa La cojo Esa, cógelas, cógelas Sí, sí, cógelas Vámonos 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 Ya la tiene Ya la tiene Vale, vamos Cállate Cállate Ah, no, te la hemos hecho Cállate De esto Yo escogí como ¿No nos vamos? Vámonos Vámonos Sí Súbete A este Vamos ¿A dónde ir? Es este No, es el otro Es el otro Es el otro ¿Sí? ¿Dónde cierra ahora? ¿Has visto? Es el otro A ver Hostia, yo no sé salir aquí ¿Has visto dónde cierra? Sí, sí, lo he visto Bueno, ¿sabimos? Yo no sé salir Dios, la tiga se me ha pegado esto, ¿no? Hay que darle otro gas, ¿de ese? Ah, mejor hay que darle algo, tío A ver ¿De qué tren salimos? De este ¿Y si me subo a este? Nada Pero si me subo a este ¿Qué pasa? No hay que darle un botón Ni nada Yo me quiero ir de aquí Que viene el gas Ah, mejor tengo que darle al botón aquí Míralo, ya está Vale, vámonos Ahora sí, Ney ¿Has visto de sierras? Este de aquí caña, tío Mira los círculos Sí, sí, lo veo Y es más chico ¿En serio? ¿Aparecemos aquí? Nada Vamos a comprar unos armamentos ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Ya tenemos el arma Ahora estamos con la partida Pero... ¿Cuántos quedan de partida? La mitad Coño, pero de este lado Estamos ahí esperando Ah, están esperando ustedes fuera Claro, para hacer la... Ah, pero no habían entrado en partida No, no Si no sabemos cómo hacerla Porque todo uno sabe hacerla El daño tampoco Ni yo Yo más o menos Ah, vale, vale, vale Pues nada Chomuelo ya tiene el arma Salimos Suicida de todo grande Se pone la contra El 29 Pero no se pone No se pone la contra